Y yo creo que las eliminatorias, si vuelven en septiembre, los equipos que tienen jugadores en Europa van a tener una ventaja brutal, brutal, o sea, yo creo que para Chile es extraordinario si se puede jugar en septiembre, nosotros nuestros mejores jugadores están jugando, Vidal, Pulgar, Medel, Alexi, todos son relativamente, tienen continuidad y es una ventaja gigantesca por sobre Bolivia, por ejemplo, que no sé si tendrá, bueno, Argentina también tiene muchos jugadores actuando. Yo no veo que vuelva en septiembre, a mí me da la sensación de que hasta que no tengamos las ligas nuestras, por lo menos con un mes de actividad, aquí no va a haber fútbol de eliminatorias, me da la sensación de que esto va a ser para octubre, hace poquito, el jueves de hecho, cuando se hizo la elección de la sede del Mundial Femenino, y se daba esto que te contaba, de que la FIFA giró un millón y medio de dólares para cada una de las federaciones, 500 mil de ese millón y medio es para el fútbol chileno, a propósito de lo que vos recién me decías, que el fútbol chileno en todo el continente está en crisis, digo para que los dirigentes que estén atentos y que no se hagan los tontos, que la plata vaya a donde va, y de hecho la FIFA, sabiendo de esta posibilidad, lo que dijo es nosotros vamos a monitorear hacia dónde va el dinero, y queremos que realmente llegue al fútbol femenino, y me parece que eso es un argumento que yo pondero por parte de la FIFA, pero sí, la FIFA el jueves pasado dijo, salvo UEFA y Colmebol, Asia, Oceanía, África y CONCACAF, les reprogramo la fecha de eliminatorias, ¿por qué es esto? Porque ellos tienen tiempo y son eliminatorias más cortas, la de Europa y la de Colmebol son eliminatorias largas, que si vos las reprogramás y ya de septiembre las corres para enero, supongamos, no llegás, entonces lo que van a hacer es esperar hasta último momento para reprogramarla, cosa que por ahora no ocurrió, ¿por qué? Porque se arrancan en septiembre y terminan en marzo del 2022, o sea, no nos olvidemos que esta eliminatoria tendría que haber arrancado el marzo del 2020, y estamos diciendo que probablemente arranca en septiembre, si arranca en septiembre y termina en marzo del 2022, ¿y sabes cuándo era el sorteo? Abril 2022, el sorteo del Mundial, estábamos al horno, es decir, si no arranca en septiembre, la FIFA tenía que reprogramar el sorteo, cosa que finalmente hizo, porque si bien lo dijo la eliminatoria, su comienzo se corre de septiembre a octubre o a noviembre, ya dijo, muchachos, el sorteo no va a ser en abril, el sorteo se corre para junio, esa información ya la tienen todas las federaciones del continente, porque el fin de semana les mandó la FIFA un comunicado oficial diciéndoles, muchachos, el sorteo no es en abril, sino que es en junio, lo que a mí me parece que le da margen a que si no arranca en septiembre y arranca en octubre o si no en noviembre, todavía estamos en el margen de no tener que cambiar el formato de eliminatorias, cosas que nadie quiere, ¿por qué? Porque ya están vendidos los derechos de cada una de las asociaciones con las televisoras locales y lo que vendieron fueron 18 partidos de la selección, si vos achicás el calendario y en lugar de 18 partidos de eliminatorias, haces una eliminatoria de 10 partidos y la verdad, ¿cómo haces para arreglar con los canales plata que ya pagaron? Ese es el gran problema que hoy hay. Sí, está difícil el cambio de formato desde ese lado. No va a pasar. Sí, se va a tratar de pelear hasta el final para este Mundial en un país además poco futbolizado, Qatar, que va a ser bien exótico para empezar a conversar. ¿Sabés cuál es la principal característica del estadio donde se va a jugar la final de Qatar? ¿Cuál es? Que está en una ciudad que todavía no existe. Todavía no, la están construyendo la ciudad. No existe la ciudad todavía. O sea, el estadio ni hablemos. No existe la ciudad. Así que falta un montón y es un país que ojalá y seguramente va a ser un Mundial hermoso y nos vamos a encontrar y ojalá que podamos encontrarnos con la gente y abrazarnos y tomarnos una cervecita como pasa en cada uno de los Mundiales. Pero yo lo veo que por ahora hay mucho camino como para recorrer. Sí, igual va a ser calurosillo. Un Mundial... Sí, bueno, pero no te olvides que es en invierno de ellos. Dicen que la temperatura media es entre 25 y 30 grados, más o menos parecido a lo que fue el Mundial de Brasil. Claro, claro, pero... Por eso no lo hicieron en junio. Sí, hasta cambiaron. Bueno, eso le da un poco más de margen a la eliminatoria, sin lugar a duda. Estamos con Juanjo y Juanjo, bueno, tú, aparte de estar mucho tiempo en Fox Sports, toda la vida, realmente te ha tocado participar de muchos eventos con Mebol, sorteos, te ha tocado estar desde los primeros sorteos de la Copa, que han evolucionado mucho. Yo me acuerdo un primer, primer sorteo, uno de esos... No sé si estuviste tú, uno que se hizo antes del Mundial del Club, que no había clasificado ningún equipo, que era Argentina 1, Brasil 2, un sorteo con lo más exótico. ¿En qué año más o menos habrá sido? Uy, fue uno de los mundiales que... Uno de los... El Mundial del Club era en Marruecos, así que los doctores en ese momento... Ah, no, sí, debía estar. Mundial del Club de Marruecos fue el que fue San Lorenzo en el 2014. Claro. No, no, sí, yo estaba. Que un sorteo que fue anterior a ese no había ningún nombre que fue un... No, tremendo, tremendo. Era dificilísimo, porque además que nosotros teníamos que tener cierta información como para poder darle algún atractivo a un sorteo, que era muy difícil. Cuando vos te dicen, Uruguay 5 va a jugar contra el ganador de Brasil 3 y Bolivia 4. Y la verdad que es la nada misma, ¿no? Sí. Por suerte en los últimos sorteos se le ha dado mucha lógica y salvo alguna excepción están todos los nombres propios, que es lo más valioso. Claro, claro, ¿no? Ha ocurrido por distintas razones que algunos equipos no habían clasificado, pero ya por cuestiones locales. Esas cosas se fueron... Eso, Juanjo... Eso cambió mucho. Ha cambiado, ¿no? Porque, bueno, hablábamos el otro día largo en YouTube de la serie El Presidente, que, bueno, conveníamos, estábamos de acuerdo que era una gran oportunidad perdida de haber profundizado sobre un tema que se llevó hacia la comedia con personajes ficticios y que se ridiculizó un poco cuando tenía mucho paño a lo mejor la serie para cortar. Pero a ti te tocó la transición de esa etapa, que no es así, digamos, pero que está caricaturizada, diría yo, en El Presidente, con la etapa más moderna. Sí, a mí me tocó vivir, te diría, tres o cuatro etapas distintas, porque viví la etapa anterior, la etapa plena de Nicolás Leós, con Grondona vivo. Yo empecé... Sabes que no tengo exacto el año, pero creo que fue 2011 que yo arranco con los sorteos, y viví la última etapa de Grondona y de Nicolás Leós. Después viví la transición, primero con Figueredo, primero con Naput, después con Figueredo, un momento de Wilmar Valdés, hasta que en el 2016, después de que estalla en mayo del 2015, el FIFA Gate arranca Alejandro Domínguez, y ahí es donde yo creo que termina la transición y se empieza a construir, para mí, lo mejor del fútbol sudamericano de los últimos 30 años, porque se ha multiplicado la cantidad de ingresos económicos para los clubes, los clubes hoy realmente ganan, hacen una gran diferencia económica cuando participan de los torneos internacionales. Yo digo que antes, por ejemplo, vos dabas un muy buen ejemplo del tema de Bolivia 1, Argentina 4 y Colombia 3, por ejemplo. ¿Por qué pasaba eso? Porque los dirigentes, en ese entonces, querían viajar al Mundial de Clubes, o a la final intercontinental, que se jugaba en Japón, y entonces, eso que era, en los últimos días de diciembre, ellos qué hacían, dejaban el sorteo hecho en los primeros días, en los primeros días de diciembre, hacían el sorteo de la Libertadores, cuando las ligas estaban en desarrollo. Y lo lógico es que vos hagas el sorteo de la Copa cuando terminaron las ligas. ¿Pero por qué no lo hacían cuando terminaban las ligas? Porque ellos querían estar en Japón. Claro, viajes, hotel. Final del Mundial de Clubes, final de intercontinental, lo que fuera. Y se perdían todas esas cosas. Entonces vos hacías el sorteo de la Libertadores y no había dirigentes. O sea, si vos lo hacías a fin de diciembre, no ibas a tener dirigentes. ¿Por qué? Porque iban a estar todos afuera. Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban acá y a la noche se tomaban el vuelo y se iban para Japón. Ahora, las decisiones que se toman, se toman en función de hacer un buen espectáculo, de favorecer al futbolero, de regar la plantita del fútbol sudamericano, porque no solamente es darle más dinero a los clubes, sino que hacer un espectáculo que sea atractivo para la gente. Porque no es atractivo que vos digas Bolivia 1, Argentina 5 y Brasil 4. Lo lógico es que vos digas, en la fase de grupos va a jugar Flamengo contra Oriente Petrolero o Universidad Católica contra River. Y para eso, vos tenés que manejar los tiempos, hacer el sorteo cuando corresponde y dejar de pensar en el beneficio de los dirigentes para pensar en el beneficio del consumidor, del producto y, en definitiva, del fútbol sudamericano, que yo estoy convencido que es lo que se está haciendo hace cuatro años. Sí, sí, que había dado demasiada ventaja con el europeo por esto, porque no puede ser que los clubes que no se ganan un millón de dólares por ganar la Copa Libertadores pasan a ganar doce. Una locura. Increíble. Estamos recuperando mucho terreno. La última final en Lima fue extraordinaria, más allá de que se tenía que haber jugado en Santiago. Los problemas sociales que hubo en Santiago por esa fecha hizo que se reprogramara todo y en once días tuvieran que montar una final en Lima. Y realmente fue un éxito, realmente fue un éxito. Y estoy convencido que en los próximos cuatro o cinco años, no te digo la próxima en Río de Janeiro, porque más ahora con el tema de la pandemia, no sabemos cómo va a ser esa final. Y tampoco a ciencia cierta si se va a jugar en Río. Yo creo que sí, ojalá. Pero no sabemos en qué fecha tampoco. Pero yo creo que en los próximos cuatro o cinco años, Sudamérica y la Colmebol van a estar en condiciones de organizar, y esto probablemente nadie resiste a un archivo, ¿no? Bueno, esto va a quedar grabado. Yo creo que en los próximos cuatro o cinco años, la final de la Libertadores va a tener mucho para asemejarse a la final de la Champions en términos de organización, ¿no? Obviamente, después futbolístico y ellos tienen sus características. En Sudamérica vamos muy en saga, porque nosotros tenemos un mercado meramente exportador. Pero yo creo que la organización ha crecido mucho y en los próximos cuatro o cinco años vamos a poder estar realmente muy orgullosos de lo que es la organización de la final de la Libertadores.